¿Y qué tal, Caro, querida? Muchas gracias por estar acá con nosotros, como lo has estado toda la semana, porque sabemos mucho de la vida del ex subsecretario fuera de la cárcel. Pero, ¿cómo es adentro? ¿Cómo es este módulo? ¿Cómo es esta celda? ¿Quiénes son sus compañeros el día a día? Tú nos cuentas. Sí, ¿cómo están? Claro, vamos a analizar un poco el lugar en donde hoy día está el ex subsecretario del Interior, que recordemos ya cumple dos días cumpliendo esta medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Rancagua. Tenemos una gráfica para poder dar cuenta del lugar. Él está en el módulo 86, en la celda 44. Es un sector con reclusos de baja peligrosidad, que era algo que se había tenido en consideración antes, considerando los riesgos a los que él se puede ver expuesto por haber sido una ex autoridad de gobierno, que además, como todos sabemos, estaba combatiendo el crimen organizado y trabajando en contra de... para poder captar bandas delictuales. Entonces, tenía que ser un lugar seguro y se eligió entonces la cárcel de Rancagua, que cumple, según también Gendarmería, con estos requisitos. Claro, acá estamos viendo, antes del módulo, el tema de la celda de Manuel Monsalve en esta cárcel, ¿cierto? En el módulo 86, la celda número 44. Y acá tenemos, bueno, dos camas. Él estaría en la cama de abajo, ¿cierto? Con un compañero. ¿Quién es el compañero de Manuel Monsalve? Sí, bueno, contarles que esa celda donde él está es la celda, como decías tú, la celda 44. Es una celda que, como ustedes ven, tiene dos literas, tiene WC, tiene ducha de agua fría, ingresa luz natural por la celda y también, por supuesto, luz artificial y tiene ventilación. Esas son un poco las condiciones de la celda en la que él está. Y él, en este minuto, está con dos personas, con un ex carabinero que está imputado también por el mismo delito, por delitos sexuales, y también por otra persona que está imputada por conducir en estado de ebriedad. A juicio de la calificación de las penas, etcétera, estamos hablando de personas que tienen baja peligrosidad en comparación, por supuesto, con otros delitos. Por eso es designado a ese sector. O sea, no necesariamente está con personas que están imputadas por delitos sexuales. Claro, hay otras personas también que tienen delitos menores, como por ejemplo, el otro compañero de celda que está imputado por conducir en estado de ebriedad. Y en el módulo en general en el que él está también, estamos hablando de reclusos que son poco más de 70, que también son reclusos que no tienen o no están imputados por algún delito más grave. Así es que por eso es que se decide que Manuel Monsalve pase esta prisión preventiva en ese lugar, que recordemos, según lo que se decretó en las medidas cautelares de la audiencia de formalización, es que iba a ser una investigación de cuatro meses. Por lo tanto, eso es lo que se espera que él vaya a estar en este lugar. También existe la posibilidad, y él lo está evaluando la defensa, de presentar un recurso de apelación para revertir esta medida y ir, por ejemplo, a conseguir un arresto domiciliario, que era lo que la defensa quiso desde un principio, a diferencia de lo que habían manifestado los fiscales en este caso. Caro, es bien interesante ver esta gráfica porque uno tiene también las dimensiones de cómo es la celda donde pasa mayor parte de su tiempo Manuel Monsalve. ¿Cierto? Tú lo decías, ¿cierto? Hay una ventilación artificial, natural, está el baño ahí mismo, hay unas camas, al parecer él tendría dos compañeros, no solamente uno. También tenemos, obviamente, personal de gendarmería, que está custodiando completamente y todo el día, pero él también tiene la posibilidad de salir de esta celda, entiendo, desde las 8.30, las 9 de la mañana, hay horas de patio posteriores y luego horas muy marcadas para el almuerzo, la cena. Cuéntanos un poco de la rutina de Manuel Monsalve. Claro, tienen todos los reos en el fondo de este penal la misma rutina, y hay horarios establecidos para todas las actividades que ellos pueden tener durante esta jornada. Todo esto parte entre las 8.40 de la mañana y las 9, que se hace un conteo de los reclusos, que es algo que sucede habitualmente, y luego de eso se les entrega el desayuno y ya comienza el desencierro, por decirlo de alguna manera, salen de sus celdas y pueden estar en el patio hasta las 12.30, que viene la hora de almuerzo, luego pueden seguir también en el patio hasta las 6, 6.30 de la tarde, que se vuelven a contar los reclusos, y luego tienen que volver a su celda ya para quedar hasta el día siguiente y poder volver a tener sus rutinas. Lo que vemos acá es lo que ha estado trascendiendo en los últimos minutos respecto de cómo está pasando esto. Las actividades que tiene. Las actividades que tiene en estos minutos el ex subsecretario del Interior y ha trascendido que habría sido visto jugando tenis de mesa y también compartiendo con otros internos del módulo 86, que es el módulo en el que él está. Y como les decíamos, son reclusos que en el fondo no serían un gran peligro para la seguridad del ahora formalizado ex subsecretario del Interior. Es parte de las actividades que también permite ahí las horas de patio, etc. Bueno, ha llamado bastante la atención. ¿Con quién más comparte el espacio, Manuel Monsalve? Porque se hablaba, por ejemplo, del ex alcalde de Rancagua, también imputados, pero no por delitos sexuales, sino también por delitos de corrupción. Exacto. Lo que pasa es que, claro, en esta celda, en general, son de dos a tres personas que comparten ese mismo espacio. Cada celda. Cada celda, dos a tres personas. En el caso de él, él está con, como les decíamos, con un ex carabinero y una persona que está imputada por una conducción en estado de ebriedad. Esa es la celda 44, pero el módulo, que es donde está, que está al menos unas 70 personas en ese sector, en ese lugar está, por ejemplo, como decías tú, el ex alcalde de Rancagua, que está imputado por delitos de corrupción como lavado activo, fraude al fisco, cohecho. Él está en ese sector y tenemos entendido, según también lo que ha trascendido, que ellos en algún minuto han tenido también algún tipo de contacto ahí en ese sector. Además, están los imputados por delitos sexuales y en este caso, por ejemplo, en ese mismo módulo se encuentra el padre del senador Javier Macaya, que está condenado por dos delitos sexuales en contra de dos menores y que está imputado o condenado a seis años. La pena de él es seis años de cárcel y él también se encuentra en este penal de alta seguridad. Entonces, claro, tenemos una mezcla un poco de diversos delitos que, por supuesto, los delitos sexuales revierten un carácter de gravedad en general para la sociedad, pero el análisis que se hace desde Gendarmería tiene que ver si ese tipo de imputados podría eventualmente cometer alguna acción o algún ataque en contra del ahora formalizado del subsecretario del Interior. Y eso es lo que se descarta para elegir este lugar y entonces se opta por este espacio en donde hay personas que están por delitos menores y también por delitos de gravedad, por cierto, pero que no revierten un peligro para la seguridad de Manuel Monsal. Bueno, ahí estamos entonces. Muchas gracias, Carolina Vera, con el detalle de cómo es el módulo y la celda ahí de Manuel Monsal, que por el momento estaría cuatro meses durante esta prisión preventiva si es que no se revierte esa medida cautelar. Muchas gracias, Caro. Gracias.